Y esto va de Colombia para el mundo con gusto Te amo porque tú te lo mereces y te lo ganas no conmigo Te quiero porque me nace creerte sin que me lo hayas pedido Ayer clasifique todas las flores que están cerca a tu ventana Todas son bellas, llenas de colores pero ninguna te iguala Tú llegaste y llenaste de amor toda mi vida Descubriste que en mi corazón había una pena Yo sentí que mi vida cambió desde ese día Y no puedo dejarte de amar porque eres buena ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando faltes tú? ¿Qué haré yo cuando faltes tú? ¿Qué harás tú cuando faltes yo? ¿Qué harás tú cuando faltes yo? ¿Qué haré yo cuando faltes tú? Porque Dios te puso en mi camino Para que siempre vivieras conmigo Y yo también en tu vida estuviera Aventuras muchas he tenido Pero han sido distintas contigo Con tu amor me pusiste cadena ¿Qué harás tú cuando faltes yo? ¿Qué haré yo cuando faltes tú, mi amor? ¿Qué haré yo cuando faltes tú, mi amor? ¡Oye, Ponchi! ¡Este entonces es riqueza! ¡Este entonces es riqueza! Anoche conté todas las estrellas y escogí la más bonita Deseaba colocártela en tu cuarto para iluminar tu alma Pero me fue imposible complacerte y corté una rosa muy linda Para que te adornara el cabello al día siguiente en la mañana Y al final tú me hiciste entender Cuanto se quiere a esa persona que te hace feliz Por un momento yo no puedo exigirte algo más De lo que tienes En cambio yo sí te puedo brindar De lo que tengo ¿Y qué haré tú cuando faltes yo? ¿Qué haré yo cuando faltes tú? ¿Qué haré tú cuando faltes yo? ¿Qué haré yo cuando faltes tú? Porque Dios te puso en mi camino Pa' que siempre vivieras conmigo Y yo también en tu vida estuviera Aventuras tú ya has tenido Pero han sido distintas contigo Con tu amor me pusiste cadena ¿Y qué haré tú cuando faltes yo? ¿Qué haré yo cuando faltes tú? Oye mami es que esto tiene Ay qué harás tú cuando faltes yo ¿Qué haré yo cuando faltes tú mi amor? Ay qué harás tú cuando faltes yo ¿Qué haré yo cuando faltes tú? Ay qué harás tú cuando faltes yo ¿Qué haré yo cuando faltes tú mi amor?